Música Estar presente conmigo Pues hoy Siento en mí tu cariño Hacer mis ojos hacia el cielo Y pude ver en las nubes mis sueños Quiero estar allí A tu lado y ser feliz Y volar por los cielos junto a ti Porque la pasión Me sentí conmigo Y tu amor Hoy me dices que soy yo ya mi señor Quiero que estés conmigo Que seas mi esposa Quiero que estés conmigo Para amar a tu gloria Si tú quieres la fuerza Que abre y manda mi alma Estaría sufriendo Si tú quieres la fuerza Si tú quieres la fuerza Estaría feliz Sin amor Ni cariño Más quiero cumplir Mis sueños contigo Música 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 Música